Música Vamos a hablar de frente Para ver si es posible Llegar a comprendernos Como antes nos juramos Háblame con franqueza No temas lastimarme Si es que ya no me quieres ¿Qué puede ya importarme? Cuando hemos ya sufrido Callando noche y día Por nuestro falso orgullo Por nuestra cobardía Siéntate aquí a mi lado Como en aquellos tiempos Tomemos una copa Mientras nos comprendemos Música Cuántos hemos ya sufrido Callando noche y día Callando noche y día Por nuestro falso orgullo Por nuestra cobardía Por nuestra cobardía Siéntate aquí a mi lado Como en aquellos tiempos Como en aquellos tiempos Tomemos una copa Mientras nos comprendemos Por nuestra cobardía Por nuestra cobardía Gracias por ver el video.